Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Perfecta voluntad. Yo soy fluyendo con la eternidad que vive en mí. Yo soy parte de la eternidad que existe en mí y que fluye hacia mi entorno para la manifestación del amor divino, la sabiduría divina y la voluntad divina. Solo la paz, la armonía, el amor, la devoción se manifiesta en todo lo que yo soy, hacia todo mi entorno y hacia todo a mi alrededor. Yo soy uno con el Creador. Yo soy cumpliendo mi parte en el plan divino que es perfecto. Yo soy armonía perfecta. Yo soy austeridad. Yo soy magnanimidad, pureza y esplendor divino, manifestándose a través de todo lo que yo soy hacia todo mi entorno, hacia todo y hacia todos a mi alrededor, conforme a la ley del Creador y a su santa y perfecta voluntad. Gracias, gracias, gracias amado Padre, Madre, amado Jesús, amado Espíritu Santo, gracias amado Arcángel Miguel, gracias a todas las huestes celestiales, a todos los maestros, guías y superiores para toda la humanidad. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén.